Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, te pedimos que participes en la caja de comentarios, sin más demoras comenzamos. Declaran a empresas de Trump en desacato por impedir pesquisa. La compañía del expresidente estadounidense Donald Trump impidió una investigación de un jurado especial el año pasado al no entregar documentos de manera oportuna, lo que le valió un fallo secreto por desacato y una multa de $4,000 según registros judiciales difundidos el martes. La Trump Organization desobedeció intencionalmente cuatro pedidos del jurado y tres órdenes del tribunal, lo que dejó a los fiscales de Manhattan sin poder prepararse para interrogar a testigos, determinó el juez Juan Manuel Merchant. Las citaciones emitidas en marzo, abril, mayo y junio del 2021 precedieron las acusaciones de julio de ese año contra la Trump Organization por fraude impositivo por ayudar a ejecutivos a evadir impuestos sobre beneficios corporativos La compañía fue convicta este mes y enfrentó una multa de hasta $1.6 millones de dólares. La multa de $4,000 por desacato es la máxima permitida por las leyes. En otra disputa en torno a Trump por retener o por manejar erróneamente documentos, en abril, un juez declaró a Trump en desacato y le multó en $110,000 por no responder a tiempo a una citación emitida por la fiscal general de Nueva York. El expresidente está también siendo investigado por llevarse documentos clasificados a su vivienda en Mar-a-Lago, en Florida. Merchant hizo una referencia vaga al proceso por desacato contra la Trump Organization mientras presidía el juicio penal de la compañía, afirmando que esperará hasta que concluya para levantar el secreto a registros relacionados con un proceso no especificado del año pasado. Ese procedimiento resultó ser el juicio a puerta cerrada contra la Trump Organization el 7 de octubre de 2021 y el fallo de 28 páginas parcialmente censurado de Merchant declarando a la empresa en desacato emitido el 8 de diciembre de 2021. Si bien el nombre de la empresa aparece tachada en los documentos divulgados el martes, los detalles de la decisión y la manera en que fue publicada por el juez de Han Claro a quien se refería. Entre otras noticias, China lleva años aprovechando los chips más avanzados de ARM para sus servidores. Eso se ha acabado. La guerra comercial entre Estados Unidos y China ya tuvo fuertes implicaciones en el sector tecnológico cuando Google vetó a Huawei y aquella prohibición afectaba al software, pero la nueva batalla está en el hardware y ya tenemos una primera víctima, China. Acuerdo de Wazenier. El 12 de julio de 1996, 42 naciones, entre ellas Estados Unidos, Reino Unido, India y los países de la Unión Europea, firmaron en la ciudad holandesa de Wazenier un acuerdo conjunto. El objetivo, controlar las exportaciones de armas convencionales y bienes y tecnologías de doble uso. En la última reunión plenaria, se tomaron nuevas decisiones en cuanto a control de exportaciones y las llamadas listas de control. Una de ellas afectaba a ciertos tipos de láser u otra a ordenadores de alto rendimiento o lo que es lo mismo, chips. Litografía. Hace dos días hablábamos de cómo una de las claves de la capacidad china para fabricar chips está en la tecnología litográfica. Puede que el gigante asiático sea el mayor fabricante de chips a nivel mundial, pero para producir esos chips necesita máquinas y tecnología que sólo se encuentran en Holanda y Japón. Ambas limitarán las exportaciones a China de equipos fotolitográficos necesarios para producir chips. ARM, como indican en Financial Times, el otro gran impacto inicial está en ARM, que no venderá sus nuevos Neoverse V a China porque el rendimiento era muy alto. Según fuentes cercanas a las negociaciones en ARM, no han especificado que diseños y productos se ven afectados por el bloqueo impuesto por Estados Unidos y, según Teregister, es un comunicado oficial. Como empresa global, ARM se compromete a cumplir todas las leyes y normativas de exportación aplicables en las jurisdicciones en las que opera. Para Alibaba y otros socios chinos, contamos con un proceso para ofrecer soluciones optimizadas que satisfagan sus requisitos de rendimiento y cumplan plenamente con los últimos controles de exportación. Alibaba, la gran afectada es Alibaba, al menos en principio. Es esta empresa que hasta ahora usaba chips basados en diseños de ARM en su Alibaba Cloud. Esos chips estaban fabricados por T-Head Semiconductor, una subsidiaria que ahora se queda sin capacidad para acceder a los últimos diseños de la empresa británica. Compite si puedes. Sin esos diseños, China pierde la capacidad de competir en igualdad de condiciones con otras empresas occidentales. Alibaba, por ejemplo, no tendrá acceso a esos chips de ARM que ya están aprovechándose tanto en las infraestructuras en la nube de Amazon que usa los Neoverse V1, en los Graviton 2 y en los recientes Graviton 3, como en las de Google, RS y CB. Empresas chinas como Tencent o la propia Alibaba llevan tiempo tratando de mover ficha y buscar alternativas. Una de las llamativas es el diseño y desarrollo de chips RISC-V, que al ser open source, no están sujetos a controles de exportación y que cualquiera pueda aprovechar para tratar de fabricar chips. El problema, hoy por hoy están muy por detrás en cuanto a prestaciones y rendimiento. Europa, por cierto, también investiga por su cuenta y hay cierto optimismo respecto al futuro de estos chips, aunque habrá que ser muy pacientes, incluso Intel le ha visto las orejas al lobo. Entre otras noticias, China califica a Estados Unidos de destructor del sistema comercial mundial ante la OMS. China acusó el miércoles a Washington de utilizar subvenciones para apuntalar sus industrias nacionales y de negarse a acatar las normas de la Organización Mundial del Comercio. El embajador chino ante la OMS, Li Chenggang, dijo en un discurso que está decepcionado con el historial comercial de Estados Unidos, afirmando que no ha estado a la altura de la promesa inaugural del presidente estadounidense Joe Biden de liderar con el poder de nuestro ejemplo. Estados Unidos pone a América primero al hacer prevalecer sus leyes nacionales sobre las normas internacionales y las leyes de otros, haciendo caso omiso de las normas de la OMC y de las preocupaciones de otros miembros, dijo en una revisión de la política comercial estadounidense a puerta cerrada celebrada en el seno de la OMC, con sede en Ginebra. Claramente, Estados Unidos es un destructor del sistema multilateral de comercio, añadió. Según el texto de su discurso, difundido en inglés por la delegación china en la OMC, la embajadora de Estados Unidos ante la OMC, María Pagán, defendió las políticas estadounidenses, afirmando que se trata de una de las economías más abiertas y competitivas del mundo, con uno de los aranceles más bajos. Durante muchas décadas, Estados Unidos ha liderado el mantenimiento de una economía fundamentalmente abierta, afirmó. La revisión de la política comercial estadounidense se produce cada pocos años y permite a los miembros del organismo, compuestos por 164 miembros, dar su opinión sobre la trayectoria de Washington. Las las políticas estadounidenses, afirmó. La todas las políticas estadounidenses, afirmó. La todas las políticas estadounidenses, afirmó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.